Cuando una pena me abate, desenfundo la guitarra y le suelto las amarras para entrar en el combate. Mientras saboreo un mate, me quedo un rato pensando que voy a andar aflojando, si Dios me ayuda a su modo, y es lindo después de todo pasar la vida cantando. Muchas cosas he perdido, que no las he vuelto a hallar, pero no le voy a enrojar porque por algo he nacido. Hay un referente conocido, solo pa' ganar terreno, tras lo malo está lo bueno, tan solo habrá que probar. Si de tanto trompeza ya me estoy cayendo menos. Voy siguiendo mi camino, por el bajo y por la loma, y mi mente no se aploma si ese ha sido mi destino. Si está trazado imagino, yo no le voy a arrojar, si es bravo lo voy a probar. Como un mancarrón cualquiera, me ha gustado campo afuera, muchas veces jinetear. He hecho a un lado la tristeza, para buscar la alegría, y vivo de fantasía debajo de mi pobreza. Porque a veces la tristeza, porque a veces la tristeza, que no a todo se le da, no encuentra la realidad. Porque aquel que mucho tiene, de tanto cuidar sus bienes, no encuentra felicidad. Por eso es que al levantarme, al cielo gracia le doy, a ir al trenco como muy despacio y sin apurarme. Sé que no han de machacarme, ni han de doblarme al tibet. Soy derecho sin revés, y ando buscando canejos, de poder llegar a viejo, con conducta y honradez. Tan solo porque una pena, hoy me ha querido batir, es que me puse a escribir uno de mis tantos temas. No le traigo más problemas, en esta coplita mía, y si es que llega otro día, El pingo de la tristeza, le ha de poner sin pereza, el recaudo de la alegría.